No se va a prevenir un solo incendio. Por tanto, legislar sobre aspectos de la producción nacional sin pedir la opinión de los involucrados me parece una barbaridad. Nosotros vamos a explicar cómo afecta en los rodales, en la melga, en lo que tiene que ver con las distancias de los centros poblados. Esto puede afectar inclusive la aplicación de la ley, puede afectar hasta el parque de Santa Teresa. Entonces, cuando uno legisla sin saber por ocurrencias o por caprichos, bueno, podemos llegar a cometer un error que le cuesta al Uruguay, que tiene un millón de hectáreas forestadas, probablemente por este capricho le cueste 200.000 hectáreas menos de lo que ya está plantado. Entonces es un disparate. ¿Cómo ve que un socio de la coalición vote con el Frente Amplio a este proyecto? Veo que probablemente nunca diseñó un proyecto forestal, no tiene la menor idea del impacto que puede llegar a tener incrementar un cortafuego con esto. Quiero que me explique por qué, estando la madera de calidad que tiene menos volumen combustible, tiene que tener un cortafuego mayor que la madera de celulosa, que tiene mayor cantidad de árboles por hectárea. Entonces las inconsistencias de esto es tragicómico.